Es que aquí hay varios líderes de diferentes organizaciones criminales que están inmiscuidas en la política y que han estado inmiscuidas en el poder y en el ejercicio del poder. Eso por una parte. Por otra, la sentencia no solo es un mensaje claro para el expresidente Hernández y para su instituto político. No es ni siquiera para un instituto político. El juez Castel habló de políticos que se han hecho narcos y narcos que se han hecho políticos. Mira qué interesante esa expresión, por una parte. Y por otra, la expresión que el expresidente Hernández le profiere al juez Castel donde dice dejen la persecución política. ¿A quién va dirigida? ¿Al sistema judicial? Porque están persiguiendo al expresidente Trump, civil y criminalmente, a un sector de la clase política hondureña. El mensaje va para los 128 diputados, como que le dice, miren, fue un error, o miren, fortalezcan el tema de la extradición. Para los que están gobernando actualmente en Honduras, para los que fueron mencionados en el juicio de él, y de los cuales no se ha hecho absolutamente nada por parte del Ministerio Público en Honduras, lo cierto es que procesalmente el expresidente Hernández sigue vivo y las posibilidades procesales son latentes. Entonces, pueden confirmarle la sentencia, pueden anularle la sentencia, pueden anularle el juicio y volver a repetir el juicio, puede simple y sencillamente fracasar su recurso de apelación, por un lado, y por otro lado, le queda todavía una certificación de revisión, que es ante la Corte Suprema de Estados Unidos, y posterior de eso, si tampoco le va bien, todavía le queda purgando la pena, peticiones puntuales que puede hacer a los órganos operadores de injusticia por violaciones a sus derechos constitucionales, e incluso, estando ya cumpliendo su pena, podría llegar a negociar información. Ahora, se habla de que ya inició ese proceso de negociación, ¿está a tiempo todavía, una vez condenado para negociar el expresidente Juan Orlando Hernández? Mira, no creo que esté en ningún proceso de negociación el expresidente Hernández. Creo que se va a sostener, él es un abogado además, además es un estratega, él está manejando los tiempos de ver en qué momento la sentencia, si bien es cierto, no es para reírse, va a 45 años, pero tampoco es una pena de perpetuidad, y ya eso ya no va a cambiarse. Aquí el tema es que el expresidente Hernández, a través de los recursos, puede ir remontándose a su situación procesal. Ahora, ¿esto que esta sentencia mínima le da fuerza en la ayuda a la hora de solicitar una apelación? Mira, no, las apelaciones no son por la cantidad o el tipo de pena, es por los agravios que se hayan cometido en el proceso. Entonces, la defensa de él ha argumentado varias limitaciones a sus derechos procesales, y simple y sencillamente tendrá que acreditarlos en la apelación. ¿Y el futuro serio? Todo es posible. Nadie creía que podía obtener una mínima, y obtuvo una mínima, una sentencia mínima. Los recursos son esos, los recursos es inapropiado, y sería poco serio profesionalmente decir que no tiene ninguna posibilidad el expresidente Hernández, y que tal el Tribunal Federal de Apelaciones anula el juicio. Gracias. 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 Gracias.